Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro No soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Mi gente, aquí estamos a la cuñada Yaya, mira, lo voy a dar poquito, porque ya me quedé los tacos, me dio de comer unos tacos de res, de qué viste, aquí estamos en su casa, en el guache gordo, es la niña, es que es de mi cuñada Yaya Me da gusto ver Me da gusto ver Me da gusto que veas el video Muy contento, se merecimos el video hoy Dice, Francisco, que no se cuente de internet No sabe el gusto que me da ver que los niños vean mis videos Me da gusto que vean los niños, vean mis videos que vean A ver dónde andan mis guaches, ya quedan con su abuela Vamos a comprar un andado también, voy a comprar la comida Traigo aquí mil pesos, ya, empiezo a estar a la mitad Yo siempre compro aquí en este lugar Este... Vamos a estar primero Siéntate ahí pues Están los gemelos, te vamos a buscar los gemelos Que se perdieron Buenos días, buenos días Me aparaté un kilo de carne pura, eh ¿Qué tengo por él? ¿Qué tengo por él? ¿Qué tengo por él? Ajá, dime que sí Va a andar mis higiene bien renegada con los gemelos Se los quiero extraer Buenos días Vamos a ver qué está haciendo No, конечно Ya, si viens a poner hoy Ya, ya almorcé A printe, que tenga ada tapto de chivu O eso te lo no puedo comer Así que ahora se alcanza Pero vean los gemelos llegar a mis huevos La no viento Van a andar renegada con ellos ¿Por qué encuentro? Me parece que estaba chiquiando, pero no. Me parece que estaba chiquiando, pero no. Me parece que estaba chiquiando, pero me parece que estaba chiquiando. Me parece que estaba chiquiando, pero no. Después estamos regresando a comprar chiles, jitomates, cebollas. Todo el rollo que hubo. Porque... Yo ando por las cabas cocinando. Yo ando por las cabas cocinando. Me voy a portar como un hombre de bien. Un hombre responsable. Un hombre callado. Un hombre ejemplar. Un hombre. Aunque yo lo diré mía, sigamos en tres, pero... Me voy a portar bien. Me voy a ver un poco aburrido a lo mejor, pero... No le hace. No le hace. No caigan mis guachis. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De nada? ¿Está bien? Bendice a Dios. ¿Está bien? Este... Me... Tardé con los tacos de chivo. Vamos a echar uno de carrito de aquí. Aquí este... Aprovechando que está aquí el primo, nieto y... Y el solino y... Sí. ¡Ay, bebé! ¿Está bien o no? ¿Está bien tacos? Sí. ¿Me da unos dos de surtido? Dos. Ajá. Primo. ¿Cómo estás? Qué guapo. Andas hoy. A ver que no puse mi ropa de... 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 De lujo. ¡Jejejejeje! Quería hacer el chivo pero no me tocaron. Tiene yo un fruto, de... ¿Ahí o no? Ajá, están buenos. Están bien. ¿Por qué hora hay sin cebolla mis tacos? Sin cebolla. Ajá, sin cilantro. Si son para aquí, este... Sí, para aquí. Ajá. Se pone bien caliente mi teléfono no se por qué. y le está fallando el güey porque me hace ver muy feo, muy prieto ahí están los tacos de carne de puerco, de carretas aquí en la plaza de bejucos ay qué guapo, está todo enojado alguien se ría pa, alguien se ría ay también, vamos a comprar los juguetes a la plaza vengan saludos mi gente, aquí estamos ya, vamos a comer nuestra cosa quinta mi cuñado, vengan vámonos últimamente me veo muy prieto aquí en este teléfono no sé por qué, ya me van a mandar uno por ahí ya me van a mandar uno y también, le vamos a dar las gracias allí a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor me van a mandar un drone también por ahí no me voy a decir quién, pero ya después que me lo manden vamos a decir quién me lo va a mandar allí y voy a ver mis guachos allí a ver, ¿de dónde están? qué guapo, ahí está ahí va, vamos a comprar un juguete venganse nos vamos a comprar un juguete vámonos, caminale ahí está tu moto la moto mía, allá está allá, allá está vamos a comprarles un juguete pero un juguete barato, porque no tengo mucho dinero ¿oyeron? vámonos, caminale ustedes, yo no sé qué ustedes caminale ustedes quieran vámonos, caminale, caminale caminale con Jorge vamos, agarra un juguete ahora que ellos me lleven a la plaza sigue el pasillo, sigue Jorge para acá, para el medio vámonos a los juguetes caminale, caminale vamos a ver para dónde me llevan los guachos estos van a ser los siguientes youtubers aquí después del guachi gordo hay que hacer para hablar un poquito más caminale, caminale caminale a ver vamos, agarra un juguete caminale, caminale vamos, vamos, vamos caminale, caminale si, vamos si, vamos si, vamos ya, no tiene queso, queso de acá ven pasa abuela dile para allá vamos a ver arriba te vean ¿no conoces una carruz? ¿y que es mi abuela? ¿eh? ¿que es mi abuela? ok, pues no te lo hicieras que voy a comprar un juguete si te hayas compras un beso a la abuela, vean si le va a ir a la abuela a nosotros vamos a ir ya se llevan a ir vean, vamos a agarrar un juguete y te hayas compras gente pa ellos van a ser youtubers del futuro ¿con abuelas? si te vas con abuelas, pero primero vamos a agarrar un juguete gente vente pa ¿que quieres los juguetes? ven mira mira ah, la excavadora ándale si agárrenla ¿tú rean? ¿cuál quieres? si aquí esta la excavadora ¿te quieres? ¿esa? no así a ver agarrar un juguete a quien de 15 ¿a como se ve? a 10 y a 10 cada uno no, a 15 la máquina déjenme los a 10 para comprar los 4 no no, la máquina me sale más cara a mí no la máquina me sale más cara a mí no es que es más excavadores es que a él le gusta la excavación es que sale más caro ok, está bien ay papi venga ¿ese quieres? a ver ay perdón vamos a romper el medio ajá esperece esperece ven conmigo y dame un raspado un diablito ¿para qué? 30 y 70 gracias esperece ¿quiere un raspado? si venga venga y mis amigos este aquí tenemos aquí mi camarada que va a hacer un raspado bien chingón y bien sabroso ahorita lo van a ver cómo lo va a hacer este ¿a mí me hace un diablito? claro que sí ajá y a mis niños le das uno en dos ¿ok? claro que sí ¿de qué quieres tú? ¿no quieres raspado? ¿quieres con la abuela? ¿que sí? quiere con abuela él dice mire aquí se hacen los raspados aquí en Befejunco el estado de médico así es como sacas por el hielo con un cepillo me pones uno en dos para los niños y me pones uno en mí entero ¿está cansado de raspado el hielo así o no? no ¿qué pasó? ¿se está cansado? no 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 lo pongo acá flaquito ajá este es del rojo del rojo el rojo es del peleno ajá a los dos igual no 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 para que la conversación venga para que la niña sea reina de la primordera ahhh la vamos a grabar quedarse aquí para la niña de la primordera a ver yo le voy a comprar yo le voy a comprar de qué lugar es? de aquí de Lejucos de Lejucos agárrate ahí estamos yo le voy a comprar algo ahí ajá bonito señor si espera que ya no me voy a comprar ajá mándame 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Para que si? Si Pase ¿Pura guayaba? Si, pura guayaba Vamos a probar la guayaba Eh, espérate Que se quede Echa poquita agüita Echa poquita agüita Echa poquita agüita Echa poquita agüita Ahí está Tepa Andale Que le chupen Ajá Que rico Me está viendo ahí del youtube Echa poquita agüita No así solo señor Si chile Miren mi gente que raspado está rico se ve Si está bueno, no está bueno Yo casi diría que se va a estar sabroso Papá Ahí está, ¿Cuánto debo? De 10 Agárramelo mija así Agárramelo ¿Cuánto es por los dos? 25 25 A ver aquí está Cóbreme 25 25 25 Gran Este parece guayaba Y si guayaba pues Está bueno eh Está bueno o no está bueno Quieres la papi o no quieres la papi? Quieres la papi o no quieres la papi? Quieres la papi o no quieres la papi? Si o que? El de 10 o el de 15 De 15 Démelo Gracias Hasta luego A ti patrón A ti patrón ¿Tú quieres que raspado? Mira 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 Vámonos No hay $500 También me gusta ¿Ya compró usted? No Va a comprar Vámonos 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 ¿Me ayuda? ¿Quién está? Hola ¿Cómo estás? Amigo Amigo Vámonos! No puedes comprar, no puedes comprar, vámonos! Ah! No pude llevar, papá, no puedo llevar. Sí! Tienes que comprar, no puedo llevar. ¿Para qué le darás tanto amor? A ver... Papá, papá, no puedo. Ya me lo quitaban hacer, mi gente! Ellos querían! Jajajaja Hay que dedicarle a mamá. Ahí estamos y hasta la próxima! No se olviden suscribirse al canal de Guache Gordo Vlog. Ahí estamos! Ahí bien, el guache. Ahí bien, el guache. Ahí bien, el guache. Ahí bien, el guache. Ahí bien. ¡Oh! A ver, ya ver, porque ellos quedan bien dormidos, Sira. Sira, bien caliente, que está, Sira. Vengas, Sira. Este va a venir bien pedo, Iván. Ya va a venir, Iván. 10 pedo, tú. No, no. Oh. No, ahí anda subiendo las trocas. Este es el presumido. Ya porque viene todo guapo, cambiado, ya por eso. Ok, aquí llegamos a lo que son las pilas, ¿verdad? Vamos a ver, que vamos y montamos allí. Miren, esto es lo que son las pilas aquí. Ahí anda, ahí va, ahí voy. Es igual que estamos allá. Miren. Pues así es, mi gente. Este es el río aquí, que se llama las pilas, ¿verdad? A mucha gente les gusta venir aquí a este lugar, a relajarse, a bañarse aquí, a este, bien, de varios lugares, ¿verdad? Esperamos mucha gente aquí del Sábado de Gloria, también. Este, la otra vez se la ve ahí un pedazo ahí, cuando vendrábamos con, con, con Aylin, ¿verdad? Y, pues realmente es un lugar, que se aprecia. Allá están los guachos, allá de qué lado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Epa! No sé nada, no sé, no sé, no sé chame clavados. Ahí te voy. ¡Pues ese guapo, porque es un guachi gordo! Miren, aquí todas las amigas, empezamos con Paty primero. Déjenme cuelgo aquí mi toalla, porque... Eh, este... ¿Qué es lo, Paty? ¡Ah, me traje mi balanceador, eh! Miren. Y para niños, porque traje puro niño. ¿Qué, Paty, pues? ¿Qué toman? ¿Qué? ¡Habla! ¡No! Vamos, ¿cómo estás? Hola. Hola. Ramiro, mucho gusto. Hola. Hola. Hola, Adriana, Camila. Hola, niña. ¿A qué sería tomar de verdad? Dámela. Ya. Ya, bueno, ya que estabas tomando, ¿verdad? Ah, sí. Para producirla. ¡Ah! Mira, esa sería que toma mi amiga Paty. Eh, ya se acabó, dice. ¡Ajá! No, ahora no me voy a filmar a Guitara Pues déjame dar la vuelta de volada para acabar con ustedes No me digas Ahorita que... ¡No! ¡No! Dale, dale A ver guachis ¿Qué onda mordo? A ver, déjame el trabajo pues Voy a echar un clamado de volada Hay que entrar entre todos por el tsunami Vamos a entrar entre todos por el tsunami Vamos Vamos a entrar entre todos por el tsunami Lo vamos a ver ahorita El tsunami A petición aquí de Chuy, que el braver se va a echar a la malometa Vamos Recio, ahora ve ¿Quién sigue? Yo estoy loco para eso ¿Quién sigue? Yo estoy loco para eso ¿Quién sigue? Ya vamos ¡No! ¡Ahí está bien! ¡Ahí que te va! ¡Eve! ¡Ahhh! ¡Eve el guache gordo! ¡Eve el guache gordo! ¡Ahí está va! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Tremendo pampazo! ¿Estás bien, gordo? ¿Estás bien? Graba, graba, graba. Ahí estamos, para ayuda, gordo. Están me matando. Uno pancha hace otro de cara. Ahí estamos, lo miramos atrás. Tenemos que bañar, queremos disfrutar del baño. Suscríbete al canal. Por que se van a salir para los 100 dólares. Y la cazuela. La lleva grande, gira. A ver qué hiciste. ¡Córtale! No, pues ya me bañé. Me tiré en clavada, pero ¿saben qué? La verdad, caí de panza. Eso no lo saben, pero... Ahí estamos. ¡Ya todavía fue a volley! ¡Ya todavía quieres jugar! Ya que vino, jugué cuando estaba chiquito. ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy! Miren mi gente, son las pilas, gremio. Conozcan. ¿Verdad? Ahí estamos, se me voy a jugar pelota. Miren mi gente. Me voy a enseñar algo aquí. Aquí nosotros, ¿verdad? Nos hacemos este balerba. Por este palito que está aquí, miren. Estoy grabando para acá. Miren. ¿Ven este palo que está aquí, da? Y aquí están todos arrasados de este arbolito seco, ¿verdad? Esa es la traición aquí, en el río, aquí. En las pilas. Fíjense nomás, es un palo seco. No lo podemos dejar de ir, ¿por qué? Porque estamos aquí arrasados de él, de aquí. Para que vean. Este inclusive que se vaya. Ajá. Ahí está mi amiga Pati. ¿Ahora llamas tú? Adriana. Ya se... Ay, perdón. Ya se cerró su garganta, pero ya es que mi Dios es malo, ¿verdad? ¿Qué sigues? No vas a desahamentar. ¿Cómo se llama este...? No llegas tú porque hace calor y el coronavirus no te... ¿Segura? Segura. A ver, cuéntame algo de esas cosas. ¡Ah, no! Es que yo no tengo palabras para decir. Mis palabras son muy de rancho, para poder yo decir esas palabras con las que no sé qué tanto. No puedo decir bien esas palabras porque YouTube me la detecta y me tumba el video. ¿De verdad? Porque ves que es publicidad. Ajá. Ah, ok. Así es, Irene. Ella es mi amiga Pati. ¿Verdad? Mi amiga Adriana. Y mi amiga... Chela. Chela. Es más fácil. ¿Y mi amiga? Pues está de aquel lado. Ella no quiere salir de la cámara. Ahí estamos, eh. No se lo tengo prestado. No diga nada. Y les voy a borrar todo el agua aquí. Ahí estamos, eh. Se van a mojar el teléfono. No pasa nada. No pasa nada. Eres contra el agua. Ahí estamos. Les dije que hay que traer cerveza. Y no, me dijeron que yo te voy a ganar tu cerveza y ya se acabó la cerveza. No les digo pues. Gracias a ver que yo no tomo ya. Ay, está bastante ya. Está una nada más. Para ti dos. Bueno, hay dos. Va, no voy por ella. Va, su pata y voy yo. Sí, corre. Ah, tanto que me choca que las mujeres me manden, pero bueno. Voy a ir. Ahí voy. Ya llevo, estoy de naranja. Una cerveza y de naranja llevo. ¡Está bien frías! Miren, mi gente. Ya, de revés, estoy de naranja. No, sí, dátele a la pelo ahí. No, no tomes mucho porque es daño a cualquier historia. ¿De botella o...? No, si quieres tomate. Ok. Ya no vas a creer, ¿osí? No. Esta es coca, creo. No es cierto. Pide, mi gente. El otro es esta. Esta cerveza, ¿verdad? Porque él dice que la mato. Pero es una, no hace daño. Pero si quería alguien. Es una piedra. Le agarra a mi naranja. Bueno, ahora sí, comparte ya el salto de juco, ¿sí o no? Sí, sí. Te comparte aquí, pústicamente. Ay, ay, ay. Ahí está. Gracias. Pues aquí no se... Así no se la está de aquí, mi gente. Ya lo vamos a ir porque... Ya es tarde, ¿verdad? Aquí está. No, no, no.